La lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, escucha y medita la palabra de Dios. Bienvenido a Evangelio Dominical. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después, de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bebiotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar, y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica, y vístansela. Póngale un anillo en el dedo, y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo, y matelo, comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados, y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó, y no quería entrar. Salió entonces el padre, y le rogó que entrara. Pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú, no me has dado nunca ni un cabrito, para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, y regocijarnos. Porque este hermano tuyo, estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos el Evangelio Dentro del itinerario cuaresmal, el pasaje evangélico de este día, nos presenta la última de las tres parábolas, del capítulo 15 de San Lucas, que nos hablan, cada uno a su modo, del Padre Misericordioso. Las otras dos, lo sabemos, son las de la oveja perdida, y la de la moneda encontrada. Este incomparable relato, más comúnmente conocido, como la parábola del hijo pródigo, tiene como protagonista a un padre, con sus dos hijos. De él, lo que más nos sorprende, es su tolerancia ante la decisión del hijo, más joven, de irse de casa. Pero la separación de ese hijo, es solo física. El padre lo lleva siempre en el corazón, escrutando día a día el camino, con esperanza de volver a verlo. Hasta que un día, por fin retorna, y sin ningún reproche, él hace una gran fiesta. La misma actitud, reserva el padre al hijo mayor, que siempre ha permanecido en casa, y ahora está indignado, y protesta, porque no entiende toda la bondad, hacia el hermano, que se había equivocado, se había gastado todos los bienes. El padre también sale al encuentro, de este hijo, y le recuerda, que ellos han estado siempre juntos, que tienen todo en común. Pero que era necesario, acoger con alegría, al hermano que finalmente, había vuelto a casa, el hermano que estaba perdido. En esta parábola, además se puede entrever, a un tercer hijo. Es el que, siendo de condición divina, no retuvo, ávidamente, el ser igual a Dios, sino que se despojó, de sí mismo, tomando condición de siervo. Este hijo siervo, es Jesús, es la extensión de los brazos, y del corazón del padre. Él, Jesús, nos enseña a ser misericordiosos, como es el padre. La figura del padre, desde la parábola, desvela el corazón de Dios. Él es el padre, que en Jesús, nos ama más allá, de cualquier medida, y espera siempre, nuestra conversión. Como el padre del evangelio, también Dios continúa, considerándonos sus hijos, aun cuando nos hemos perdido, y sale siempre a nuestro encuentro, con ternura, cuando volvemos a él. Los errores que cometemos, aunque sean muy grandes, no rompen la fidelidad, de su amor. Él siempre nos ama, a pesar de nuestros errores. En el sacramento de la reconciliación, podemos siempre comenzar de nuevo. Él nos acoge, nos restituye la dignidad, de ser hijos suyos. Dejémonos alcanzar, por la mirada llena de amor, de nuestro padre, y volvamos a él, con todo el corazón, rechazando cualquier compromiso, con el pecado. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!